Gracias por la sintonía. Iniciamos la emisión con la aprobación en el Senado del proyecto de ley del Código Penal. Fue calificada como un palo acechado por parte de algunos legisladores de oposición, quienes aseguran que lo ocurrido es el preludio de lo que pasará a partir de agosto, cuando el oficial PRM tenga casi la mayoría absoluta en el Congreso de la República. Yaciri Sánchez en directo desde el Poder Legislativo con más. Adelante. Saludos, muchas gracias. Los diputados de la oposición también agregaron que lo ocurrido ayer con el Código Penal no es más que la radiografía de todo lo que pasará a partir del 16 de agosto, cuando se instale a esta sede legislativa la mayoría de congresistas del PRM. Cuando el tema del Código Penal parecía dormir el sueño eterno en el Congreso Nacional, muchos legisladores fueron sorprendidos al aprobarse en primera lectura la pieza en el Senado. Para diputados peledeístas, la aprobación de este controversial proyecto que mantiene la penalización del aborto no es más que una estrategia de comunicación y un atentado a los derechos de la mujer. No es de recibo que una pieza como esa se apruebe a la carrera sin ni siquiera leerla. ¿Qué fue lo que aprobó el Senado? Solamente ellos lo saben. Siento que la decisión de votar sin leer lo que ya supuestamente se había acordado es un indicio, una señal equivocada de la búsqueda del consenso. Por su lado, el presidente del Senado no solo defiende la aprobación de la normativa, sino también que se mantiene optimista que la misma contará con el respaldo en la Cámara Baja. Dios mío, nosotros hemos sometido el mismo código que perimió allá en el Senado, que ya se había aprobado en varias ocasiones. Recuerden ustedes que nosotros recientemente aprobamos ese código que fue discutido en una comisión bicameral. La sociedad necesita un código penal y esos elementos que han retrasado podemos dejarlo a un lado. Nosotros hicimos hasta reuniones con Finjus y hemos hecho vista pública y nos hemos reunido con todos los juristas más importantes del país. El código penal que contempla el cúmulo de penas con hasta 60 años de prisión, que castiga el feminicidio y también el sicariato, así como otros daños con sustancias químicas, de igual modo sanciona el hostigamiento o bullying, así como la violencia con la pena mayor a quienes provoquen daño físico, sexual o psicológico a una persona. La aprobación del código penal sin las tres causales ayer en el Senado no ha caído del todo bien en las feministas, quienes anunciaron que mañana jueves vendrán a los frentes de esta sede legislativa para mostrar su inconformidad ante los congresistas. Es toda la información que tengo sobre este particular desde el primer poder del Estado. Ahora te cedo el paso al estudio. Adelante. Adelante.